La Laxie, Enrique Forcazamos Vamos a bailar, se llama, mi motivo eres tú La Laxie, Enrique Forcazamos Pero que se llama Para el famoso Las ganas de chalapa Chagas de putazo tanga, 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 tangajakakatangaa desde el saco salimos a Santana y digamos cykaang Site Solo apoyar a nuestro palino famoso Todos los señalines ya nos deportamos Ese curso chalo ya casi toché Me lleno con la base de regalos Ha sido Pan, 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 pan Ese es que a mi amor Esta noche le alegra a los patrinos de sonidos Octavio Celestia, Lengenio Fernando Y a todos, a bien juárez Que seguimos de discurso ya Néstor Fernández y discernido cozy Esta noche me singá los famosos de sopre ¡Pan, pan, 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 pan. ¡Dios! ¡Amor! ¡Dios! ¡Te falta el monfito! ¡Axaliz mo suki ueowo! ¡Te quieегда! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡La que si! ¡Ya llegaron los caballeros! ¡Craxy! ¡Craxy, cray, si, cray! Hasta escucha el loco por neve Porozos a mimo plum Da sanchito, say but chico ¡Gran que quere! ¡P kaikachu now! ¡Po my huacillo! ¡Muchas cosas! 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 ¡Muchas! ¡Muchas!